Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo y sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y dar a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Estamos ahí, Navidad y la Navidad es época gloriosa, época bonita, época jocosa. Sobre todas las cosas, pues ya ustedes saben, estamos en reggae. Hoy nos vamos, hoy le voy a dar un poquito a lo que es el danso del reggae. Vamos arriba con todos mis maniáticos del reggae, a todos mis bailadores, todos los que les gusta la pista. Y bueno, recordándoles y agradeciéndoles del factor tiempo, ese tiempo que le dedican a nuestra plataforma, que hace que YouTube básicamente nos recomiende, mientras más usted ve el video o a mayor cantidad, pues obviamente YouTube nos recomienda más y eso es importante. También les recuerdo que debajo de cada uno de nuestros videos está el corazón, que son las gracias. Y oprimiendo ahí, pues obviamente mediante un humilde donativo, usted apoya y aporta muchísimo a esta plataforma. También en la caja de descripción puede encontrar nuestro Patreon, está nuestro PayPal, para aportar también algo, algún donativo si así lo desea, como también está la dirección para adquirir todo nuestro marcha, agradeciéndole a la gente de Spotify. Un saludo a Juan Carlos Ortiz, los tengo por aquí, ¿verdad? Sí, Juan Carlos Ortiz, que pidió saludos, también Yohaira y un saludo a Alexis. Así que quedan saludados, la plataforma está durísima, la gente está comentando, están también igual que aquí, así que estamos en Spotify y ahí en Spotify también usted puede, hay un botón, un botoncito, un link debajo de la descripción de cada uno de nuestros videos, donde puede colaborar y aportarnos para el crecimiento de nuestra plataforma. Le reseñé a Yorkan, Toxic Love, el nuevo disco, Sex Blunt, su nuevo sencillo y video. Y hace unos días atrás se juntaron, él y básicamente el video enfilado, quien hace básicamente el tema principalmente y tiene las colaboraciones de Yorkan, que es uno de ellos, nada más y nada menos que BCA Music. Y BCA Music se junta con Top, T.O.T. lanzan con Yorkan este tema llamado Top Model, otro reggae, pero sabroso, estamos en reggae, vamos al mambo, esto es, ya tú sabes, Top Model, Yorkan, BCA Music y Top. ¡Vamos! Yorkan rompe duro. Los chamaquitos, de verdad que ciertamente hay veteranos, aquí hay veteranía, BCA Music no es nadie nuevo, dentro de la música, pero es una persona y un elemento del cual contribuye muchísimo y aporta muchísimo a lo que es la música urbana de Panamá. Mucho gusto, soy el amor de tu vida, donde tuviste este tiempo metida. El amor a la distancia siempre tiene su medida y por buscar otro rumbo, baby, termina esta partida. A mí Yorkan de verdad que como sensación musical es un palo, un chamaquito que va a tener una incidencia bien importante y si Sech ha logrado un impacto a nivel internacional, cuando toda esta fila de artistas sigue esa incidencia y esa insistencia haciendo música con el compromiso que lo están haciendo, Panamá va a dar batalla larga por muchos años. El es como lead singer, obviamente, o sea, dentro de lo que es el featuring, la colaboración, arranca rápido él con este estribillo, este versito que he cantado. Obviamente estos son los que son honestamente los llamados chanteos, estas rimas que son cantadas, que quien lo implementó, obviamente, por decirlo así, en Puerto Rico fue Blanco. Después de Blanco fue que todo el mundo empezó a chantear, los demás rapeaban, todos eran raperos y rapeaban sobre reggae, pero el que le puso el toque sabrosón a los chanteos fue Blanco y eventualmente Manoel también como parte del grupo. Pero Yorkan arranca entonces en esta intro bien, pero que bien sabrosa, bien catchy, canta, obviamente, y ahora vienen, ya ustedes saben, los demás a repartir el bacalao, BCA y top. Muy duro, muy bueno este tema, un tema calle, otro danzor sabroso, esto es para el baileteo, sobre todo, para el baileteo en la cabaña, República Dominicana, estos son los temitas que usted le pone a la gata, ya tú sabes, y es a gozar, van con el basofón, con eso mismo, y una buena moe, y es a jugar domino, no va a ser nada. Muy duro, muy bueno este tema, de verdad que ciertamente Panamá ha adquirido y tiene ese toque peculiar que usted escucha, obviamente, hoy en día, mucho del reggae, sobre todo en español, sea danzor, obviamente, reggaetón, sea el de República Dominicana, Sudenbó y demás, y escucha esto y usted puede identificar, inclusive, el reggae a nivel musical, y lo digo honestamente, el más pop es el de Colombia, ese es el más fresita que hay. Colombia no ha logrado, y yo digo que muchos de los comentarios, ya que tengo, pues obviamente, mucha de la incidencia de Panamá en este canal, mucho de lo que llamamos el reggae pop, viene de Colombia, viene de productores como Sky, viene de, o sea, son bastante buenos, haciendo muy buen danzo, el muy buen reggae, pero Colombia le dio ese patrón musical, y también acompañamiento melódico, y bajó la intensidad de las baterías, y esas baterías son las que hacen mover el Caribe, se enfocan un poquito más en lo que es el patrón ritmo melódico, y no tanto en la percusión, el bajo lo dejan súper duro, el bajo lo ponen sabroso a fincar, pero la percusión rítmica de las baterías, ese kick y ese neal que lleve el danzo, el que es un golpe sólido, seco, duro, solamente Panamá, Puerto Rico y República Dominicana son los que lo ponen a gozar chévere, los demás obviamente bajaron de cierto grado, refiriéndome a Colombia, que es el otro país que lo hace, pero es cuestión de análisis, yo les voy a traer eventualmente ejemplos para que ustedes escuchen a nivel de mezcla y a nivel de ritmo, porque pues obviamente uno tiene que estar sumergido dentro de lo que es la música, entonces conocer esos patrones. Muy bueno, muy bueno, qué sabroso está este video, les quedó bien, pero que bien chévere, tremenda colaboración, afincado, el tema está bien sabroso. Se me dio el milagro y no pedí el deseo, me dicen nunca crea y yo le creo, soy libre en la calle y en tu brazo un reo, yo acá no hablo con ella, para mami no llora. Vamos a ver, vamos a ver, está en el, como en esa, en ese dividirte del verso, obviamente no un tú a tú, el tú a tú pues obviamente es, yo abro la estrofa, o la línea, la primera línea en el verso, entonces tú contestas. No, pero aquí básicamente terminó su verso y entonces ahora viene Jordkan o vamos a ver si es que Jordkan entonces le entró al coro. Ahí básicamente agarro el mismo gancho, el mismo hook, el coro. Ahí entonces él va a proseguir, todos arrancan con esa línea que es el patrón, básicamente dentro del coro y la melodía o ese gancho, un estribillo que va de puente, que sirve de puente entre los versos y ahí él está versando, entonces ya estas son sus barras. Muy bueno, muy, muy bueno, bastante colorido. Si acaso algo como que le tiraron ese toque, como es que se llama, en el plugin al video, le dieron este efecto como que no es sativa, es como el circa, más o menos, que se ve medio azulado. Y eso es un plugin. Muy duro este tema, de verdad que este tema está sabroso, este tema está como que para radio, y bueno, porque de verdad que no, no, no tiene nada explícito, está bien comercial, bien sabroso, tiene su picaldía también. Baby, te traje flores de las mejores para que en mi nombre un jardín lo decore. Suena bien, muy duro. Vamos a darle a la chicharra. La tanda del bus. Eso me recuerda y fue de las primeras veces que yo le guste echar chicharra. La chicharra a nosotros la utilizamos en el rap de hace tiempo. Su papá lloré, tienes que ir a mí, así como yo ir a ti. Los dos juntos hasta el fin no volver. Y es que me gustan muchísimo, su cuerpo riquísimo. Muy duro, muy duro. Oigan, es que estos chamaquitos de verdad que están a otro nivel. Estos chamaquitos de verdad que tienen un ímpetu, una cara, un deseo, un hambre, se nota, te actúan en la cámara, te cantan bien, o sea que no hay timidez ninguna. Están, como dice en Panamá, frenteando. Están de verdad que duro. Muy bueno, muy buen, muy buen visual, muy buen tema. Este tema está que arde. ¿Cómo ha evolucionado el reggae, ciertamente? El reggae, obviamente, a nivel regional y a nivel de país, ha evolucionado muchísimo. Pero Panamá está... Yo creo que este 2022 va a ser un año bien importante, donde yo espero que exploten por lo menos mínimo de tres a cuatro artistas de Panamá, pero sólido. O sea, no le vamos a dejar el peso solamente a... A Bossa y a... Y a Sech. Por ahí hay varios ya que están en rumbo a eso. Ya hay dos o tres que están a ley de nada. Top secret top hotel. Ella está buscando que la robe. Que la agarre duro y la detone. Muy bueno, muy, muy bueno este video. Este video de verdad que y sobre todo a nivel del tema, la mezcla, se oye ahí on point. Si acaso yo le hubiera subido un poquito más la batería. La cama en el baño en losillos de top model. Ella dice que con Kioti hasta la... Pero no, 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 no tiene desperdicio. Este tema está bien sólido, muy duro. Así que háblale bonito, babyfeo. Ahí, ya ustedes saben. El caballo. T.O.T. Yorkan. Uy. Bien, bien. Bien, 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 bien. Este ritmo lo hizo bien. Vamos allá. El niño en la cancha lo está haciendo bien. Miren el producer. Un nene. Tremenda máquina de hacer ritmo. Chamaquito. Wow. Qué bueno. Tenemos un talento por ahí, un relevo generacional increíble. Muy bueno. Ya ustedes saben, top model, BCA, Yorkan y top. Aquí en The Rap Factor. Díganme ustedes qué le pareció ese tema. Sabroso. Muy, muy bueno. Regálenos un like. Compartan. Pero sobre todas las cosas, masacra ese botón de suscribirte y dar a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue el Low Cube de Rap Factor. Bonito día. Feliz Navidad a todos.